Bueno, y como anunciábamos al comienzo del programa, nos vamos a otros temas porque el senador del Partido Nacional, Juan Sartori, concretó una alianza con el herrerismo en la que competirá de cara al Senado. Sin embargo, hubo críticas, dado que aún incumple con la presentación de su declaración jurada, y para ahondar en este tema ya recibimos en nada que perder al senador frenteamplista Eduardo Brenta, que viene siguiendo todo esto. Eduardo, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Bueno, buenos días, un gusto como siempre. Un saludo. Eduardo, aludiste una vez más al incumplimiento de Sartori, justamente respecto al artículo 16 de la ley cristal. ¿Con esta situación tú considerás que podría o no ser reelecto seguir en el Senado? Bueno, en realidad, si uno analiza con atención, digamos, el artículo 16, en sus dos primeros incisos establece la determinación de la calidad de omiso, ¿no? Bueno, esto, ustedes recordarán, fue un largo proceso, ¿no?, en el cual primero se constató la omisión de la presentación de la declaración jurada de la cónyuge del senador Sartori, cosa que nunca se concretó, y luego también, por parte de la vocal del Frente Amplio, la doctora Ferrari, hubo consideraciones respecto al incumplimiento de la presentación de la propia declaración del senador, que estaba incompleta. En primera instancia, él presentó una declaración de ingresos que incluía solo su salario como senador, cosa claramente insuficiente, digamos, porque es conocido públicamente, que es propietario, entre otras cosas, del club de fútbol y demás. Este, luego fue completando parcialmente esta declaración, pero aún hoy es una declaración incompleta. Por lo cual, en la JUTEP, luego de un largo proceso, pese a que la ley dice que este, pasado 15 días hábiles y verificados un cumplimiento justificado, ingresarán la calidad de omiso, bueno, este proceso duró, quiero afirmarlo porque no lo recuerdo exactamente, pero más de un año seguramente. Cuando se hizo esta comunicación, el Senado de la República estableció la sanción que en primera instancia se determina, que es la retención del 50% del salario del legislador que se encuentra en esa situación de omiso. En el caso del Senado se actualiza una particularidad que, bueno, la ley no prevé, que es que él ya no cobra su salario porque ha superado la cantidad de faltas previstas y, por lo tanto, cobra su suplente, digamos, cuando ingresa a la Cámara, por lo cual esta retención, si bien está comunicada y determinada por la presidencia de la Cámara, no tiene un efecto concreto, más allá del efecto que tendría en un legislador que todos sabemos tiene una situación desde el punto de vista económico para la cual esta sanción sería casi ridícula, pero bueno, esto la ley prevé las situaciones normales, ¿no? No esta situación tanto particular. Ahora, Eduardo, ¿cómo valorás esto de que un legislador declarado omiso es probable que vuelva a continuar ejerciendo su función pública? Y, aparte, a esto le sumamos esto que vos decís, ¿no? La cantidad de faltas que tiene Sartori en el Parlamento. Bueno, yo digo, desde el punto de vista ético tengo una valoración. Me parece que, lo que decir con cuidado, me parece que es una burla a la ciudadanía que un senador, que no solo fue electo, sino que además realizó una cantidad de promesas. Ustedes recordarán, la tarjeta Medifarma, por lo cual los jubilados iban a retirar en forma gratuita los medicamentos, los 100.000 puestos de trabajo que se iban a crear en caso de ser electo presidente y demás. Bueno, todo eso era prácticamente una situación de burla. Entonces, llegó a repartir una suerte de tarjeta con la cual alguna gente intentó comprar, retirar gratuitamente los remedios de su farmacia y obviamente no lo pudo hacer, ¿no? Esto es desde el punto de vista ético. La ley no prevé una sanción por falta, digamos, lo que sucede en Uruguay. Ha sucedido históricamente que cuando un legislador se encuentra en una determinada situación, sobre todo de salud, ¿no?, que le impide el ejercicio de su cargo, normalmente renuncia a su cargo, ¿no? Esto es lo que ha sucedido históricamente. Pero bueno, estamos ante una situación claramente diferente, ¿no? Pero si uno continúa analizando el artículo 16, tú hacías mención, lo que se dice a continuación es que además de la multa, ¿no?, la ley, la JUTEP tendrá obviamente presentada públicamente la nota y demás, pero además establece un mecanismo que dice que hasta tanto la persona no presente la declaración jurada correspondiente será inhabilitada para el ejercicio de la función pública. Por lo cual, en nuestra opinión, digamos, y en función de lo que dice el artículo correspondiente, hasta que el senador Sartori presente esta declaración jurada, situación que no se dio en los cinco años, ¿no? No, no se logró que se presentara esta declaración en este periodo. Bueno, si no lo hiciera de forma correcta, no podrá, dice concretamente el artículo, los funcionarios obligados no hayan presentado su obligación jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimados de forma fehaciente por parte del ajuste para que lo hagan en el plazo de 15 días. Si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida. Pero en este sentido, Eduardo, el Partido Nacional, concretamente el herrerismo, debería directamente haberle negado la posibilidad de participar en la lista? No, yo creo que no. Que efectivamente la norma no dice que no puede ser candidato. Dice que no puede ser ser. Si dice que en caso de serlo, establece sanciones, ¿no? Claro. Hay más sanciones previstas a continuación en este mismo artículo. Pero lo que sí es claro es que en caso de ser electo, el senador Sartori no puede ser, no puede ocupar su banca. Hasta tanto presente esa declaración jurada que no presentó en los cinco años y que uno deduce no va a presentar nunca, ¿no? Por lo cual, este inciso que dice que hasta que no presente la declaración jurada no podrá ejercer nuevamente la función pública indica, en mi opinión, que el senador Sartori podrá ser candidato, podrá ser electo inclusive, pero no podrá ejercer su función como senador de la República si no regulariza esta situación que no regularizó durante los cinco años anteriores y por lo tanto difícilmente lo haga. Esto es lo que la ley establece formalmente y que yo creo que en el próximo periodo de gobierno habrá que analizar esta situación particular que hace que para un legislador no cobrar su salario, cobrar la mitad de su salario, pagar 50 unidades justables de multa, será una situación absolutamente indiferente para alguien que tiene un capital como lo tiene el senador Sartori, obviamente, pero que no es la situación normal de los legisladores uruguayos. ¿Y cómo evaluás el rol de la JUTEP en este caso, Eduardo? Bueno, yo creo que la JUTEP ha sido extremadamente lenta, por decirlo de alguna manera, primero en la declaración de la omisión. Bueno, estuvimos meses denunciando esa situación, yo creo que más de un año, no hubo por parte de la mayoría, ¿no? Entendámonos, aquí la anterior presidenta y el vicepresidente y la actual presidenta estuvieron largos meses para determinar la situación de omiso del senador Sartori cuando la ley establece claramente que son 15 días o 30, no recuerdo ahora, tengo aquí el artículo, por lo cual una presentada declaración se declara omiso y se la retiene el 50% del salario. Esto quiero decir que es bastante habitual que suceda esto, porque la gente, como es muy amplia la cantidad de personas que tienen que presentar la declaración jurada, hablamos de gerentes, directores de la administración central, directores de las agencias autónomas, etc. Sucede que muchas veces la gente omite, se olvida que tiene que presentar la declaración jurada, la ajuste de la intima, la retiene el 50% del salario y la gente, para saber gráfico, va corriendo. Algo que no pasó por acá, ya pasó todo el periodo. No, no, no pasó todo el periodo, evidentemente las sanciones económicas no tienen efecto, pero este aspecto vinculado a la prohibición de la presentación, perdón, del ejercicio de la función pública hasta tanto se presentó la declaración, esta sí me parece que es una sanción muy clara de que aquel que incumple esta norma termine su periodo legislativo, en este caso concluya su tarea como senador, que va a concluir el 15 de febrero del año que viene, y no presente en tiempo y forma una declaración jurada, cosa que parecería lógico que no lo haga, si no lo hizo en 5 años, bueno, no podrá, en caso de ser electo, efectivamente ejercer la función pública, o sea, volver a ser senador, diputado, o lo que sea, ejercer cualquier cargo público. Esto me parece que es claro, que es contundente, hay una suerte de dudas jurídicas respecto a quién debería determinar esta responsabilidad, yo creo que la JUTEP debería informar a la Corte Electoral, en caso de ser electo, que el senador Sartori no puede ejercer la función pública, y así la Corte Electoral debería tomar una decisión. Ahora, Eduardo, pensando en esto de que él ya cobró en su momento el 50%, a modo de multa, pensando en esto de que por la cantidad de faltas dejó de cobrar, porque tenía a su suplente, ¿dónde radica el interés de una persona en volver a ser reelecta senador, si en realidad no es un tema económico? Bueno, yo no, no, este, es una pregunta para Sartori, ¿no? Este, me da la impresión de que, este, evidentemente el senador Sartori no tiene ningún interés en ejercer la función de legislador, de hecho, este, si le ha presentado una cantidad importante de proyectos, nunca fueron analizados en ningún ámbito, porque efectivamente nunca los defendió, evidentemente no convenció a su propio partido, digamos, este, digamos, su presencia en el país ha sido escasísima, su participación en el debate natural de la Cámara, este, ha sido inexistente, por lo tanto, evidentemente hay un interés de parte del senador Sartori que no tiene que ver con la función del legislador, ¿no? O sea, aquí estoy, este, de alguna manera especulando, ¿no? Pero claramente hay un interés distinto, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Cuál puede ser el interés? Sí, puede ser la representación, este, el cargo de representación que permitir, le puede permitir eventualmente, este, vínculos a nivel internacional, el senador ha mostrado, digo esto porque lo ha hecho público, ¿no? Hay entrevistas con presidentes de otros países, por ejemplo, y lo hizo con el caso del presidente de El Salvador, Bukele, donde él difundió fotos de ese encuentro, no recuerdo ahora otros casos, pero evidentemente, este, su interés no está, este, en legislar, su interés no está en dar seguimiento a las políticas, este, que se pueda llevar adelante desde iniciativas parlamentarias o desde el Poder Ejecutivo, su interés, este, de alguien que no está en el país y que ha presado proyectos, inclusive, no está en el país. Eduardo, hay otro tema sobre el que nos gustaría consultarte, ayer se oficializó el acuerdo entre el abrazo y la vertiente artiguista, bueno, saber qué se busca con esta alianza. Bueno, yo creo que, este, es una alianza, este, que introduce una novedad importante en el Frente Amplio, ¿no? Que es que frente a un proceso de atomización y de existencia de una enorme multiplicidad de listas que claramente superan, este, las miradas que respecto a la situación política y demás, o a las definiciones ideológicas, este, hay más listas que definiciones, obviamente. El Frente Amplio es un proceso que ha tenido, digo, que ha venido desarrollándose, si ustedes miran desde los inicios hasta la fecha, este, había seis, siete proyectos en el Frente Amplio claramente definidos, hoy tenemos centenares de listas en todo el país, bueno, es un proceso que no voy a evaluar en este momento, pero así ha sucedido. Aquí estamos con una situación inversa de dos sectores que presentan afinidades en torno a la mirada sobre distintos temas, sobre la infancia particular, donde la diputada Luz temerá tenido claramente una actitud de llevar adelante con mucha fuerza un proyecto que hoy, por suerte, logramos que se sancionara en los últimos días de esta legislatura. Coincidimos también en ser de los primeros impulsores de la candidatura de Yaman Duvorsi, en su momento, para las elecciones internas, esto nos pareció, este, que es un elemento también que nos hizo tener una mirada respecto a cómo debía encabezarse nuestra fórmula presidencial común. Este, hay una multiplicidad de temas sobre los que hemos trabajado conjuntamente con la diputada Luz temerí, bueno, esto plasmó en esta propuesta electoral que pretende ser una novedad, pero en el sentido no de la aparición de un proyecto nuevo, sino de la conjunción, por lo menos en la propuesta electoral. Obviamente, algunos pensamos, y esto será parte de un proceso, de que esto puede llevarnos a continuar confluyendo de aquí en adelante, lo veremos, es un proceso político, pero creemos que es una novedad positiva para el Frente Amplio, donde estamos presentando una propuesta electoral que encabeza la doctora Luz temerí, que es complemento al compañero de Gerardo Tuño, con la vertiente, que también es un compañero más joven, digamos, para lo que es el sistema político uruguayo, y que a su vez tiene una trayectoria larga, trayectoria como legislador, como integrante del Poder Ejecutivo, como integrante del directorio de la OCE en este último periodo, donde jugó un papel importante en todo el proceso, llamémosle del agua salada, denunciando las situaciones que se habían planteado, y un conjunto, una combinación, digamos, de compañeros con experiencia, larga experiencia desde el punto de vista político en filas del Frente Amplio, y una cantidad muy importante de jóvenes que en ambos sectores han venido también confluyendo en ese periodo. Por lo tanto, creemos que es un aporte a la realidad del Frente Amplio, esta conjunción de dos sectores políticos, además el abrazo también es una confluencia de distintos sectores. Sí, reúne a otros varios, claro. Exactamente, y por eso me parece que, bueno, es una señal de que podemos ir avanzando en coincidencias dentro de la multiplicidad de sectores que hoy conforman nuestra fuerza política y que reflejan, bueno, sensibilidades distintas en el marco de la unidad que ha caracterizado el Frente Amplio y que es, uno hace grandes fortalezas, ¿no?, poder mostrar esa diversidad, pero en unidad, y sobre todo en unidad de acción, cuando nos tocó ejercer el gobierno, y en la oposición también, ¿no?, cuando nos tocó ejercerla desde el Parlamento. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, por la vertienda activista, muchísimas gracias por estos minutos. No, con muchísimo gusto y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Que pasen bien. Hasta luego.